El siglo de las luces La verdad es invisible a los ojos No hay mensajes ocultos en el camino del racionalismo Soy todo aquello que en el arte escondemos entre líneas Somos el siglo de las luces Somos la luz blanca que ilumina la verdad Soy la luz negra que ilumina aquello que jamás podremos ver Somos la luz blanca que ilumina la verdad La luz negra que ilumina lo invisible La luz blanca que ilumina La luz negra que ilumina La luz blanca La luz negra La luz Negra La luz negra que ilumina la verdad La cabala dice Las cosas visibles esconden secretos que conducen a la revelación de lo invisible No soy pues el arte reflejando lo evidente Soy el arte que emerge cuando las luces se apagan El que nos hace evadirnos de la vida cotidiana Pero huyendo hacia adentro Y no hacia adelante Soy la influencia de las tradiciones segredas desde los años 50 Soy la luz negra Existo En la luz negra 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 Soy Kenneth Anger Susurrando Todo arte es un acto mágico Soy William Barrocks Construyendo máquinas para soñar Soy Aleister Crowley En la portada del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Soy Jodorowsky Escalando la montaña sagrada A través de la psicomagia Soy el trazo invisible que une a Kantinsky Harry Smith Y Tapias Soy Tania Morot Analizando la introspección Soy Shun Ra Improvisando con lo oculto A ritmo de jazz 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 Soy Jeris Spi Orich cantando Soy la luz negra Soy la psicodelia La danza rival arcaica traída al siglo XX Pero con drogas diferentes Psicopsicodelia 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 Soy la luz negra Psicopsicodelia Psicopsicodelia Soy la luz negra La libertad está en la desobediencia Psicopsicodelia Psicopsicodelia Soy la luz negra Alumbrando aquello que jamás podremos ver Omayumpakrakurupedmasiddichum Soy el mantra que nos nace dentro Y repite sin cesar La realidad no es sino luz En diferentes grados de intensidad